hola y muy buenas a todos desde manualidades y diversión con serrano y aquí estamos en este divertido juego entre pedos y vidos y risas caídas y golpes y lo que se deja mal lo que estamos aquí esto está complicado porque ahí hay una mina que desactivar y no te pasas quemando ni nada ahí no me veo tira para el otro lado Vamos a ver 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Vamos a ver A ver, ahí me verás 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 I don't know 2,3,4 2,3 2,3,4 4,4 5,4 5,4 6,4 7,4 8,5 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La cara de papita Odio Odio más porque Odio dar a la palanca Vale Espera que venga Oh Este no fue muy difícil de hacer Pero ya veréis Como va el segundo Aquí sí que hay algunos Los sueltos Oh no lo sé, hay uno bajo Vamos a ver Perdón No, no se puede Entonces ¿Alguien puedo saltar? Oh me voy a caer No pasa nada Hay que ser muy rápido Hay que ser muy rápido No pasa nada Vale ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Amigo! 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 ¡Corre! 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 ¡Soy al fuego dorado! ¿No te gustan las moneditas? ¡Cométela! ¡Mi turno! ¡Ah! Es que yo también cuento ¿Me voy a encender a la otra? ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como! 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 ¿Y esto qué hace? Es una trampilla para salir adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah sí mira! ¡Suscríbete al canal! Para no subirla, me meto ahí. Espera esta porra. Vamos a ver el espectáculo, chaval. Chicos y chicas. Esclaves. Se pegarán por la comida. A ver. Corre. Si. Eh... Uh... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá va! ¡Con pedo de regalo! ¡Con pedo de regalo aquí! ¡Gracias! ¡Llevo esto en la cabeza! ¡Voy! ¡Duele! jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. ¡Sí! Oh my gosh. Vamos al punto que podemos decirnos de algo importante. Y tenemos todas las luces encendidas de los dos mundos. ¿Van a ver? Ahí hay dos. Y ese de arriba podrá bajar corriendo. ¡Dios! ¡Ay, madre mía! Es muy grande. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Shh! Madre mía chicos, chicos y chicas. Vamos a empezar a la mierda. A ver... ¡Dios, hijos! ¿Ya han de la meta de este michelago? ¡Vamos! 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 ¡No sé! ¿No sabes cómo has hecho? Yo tampoco. ¡Vamos! Un momento, chicos. Ya estoy aquí. Ya han cogido el teléfono. Ya han cogido el teléfono. ¡Uy! Ahí estamos. ¡Libre! Es un truco que averigué yo el otro día. Que con las monedas podemos destruir muchos. Sí. ¡Atención! ¡No! ¡Atención! ¡No! 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 No, no, no. Y si hacemos una ruta, voy a pasar corriendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que vienen, que vienen! A ver si le hacen el desagolo muy... No creo, le dará risa. Ahí no hay nada más. ¿Están jugando ahí? Mira, ahí está. Mira, mi culo. ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué es lo que ves? ¿Para qué es lo que ves? Para esto, ¿verdad? Exacto. Y esto es una trampilla. Para cuando esté al otro lado. ¡Calla! ¡Corre, corre! ¡Viene! ¡Corre, Magda, corre! ¡Calla una piedra! ¡Una moneda! ¡Calla! ¡Cocky! 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 ¡Cocky spinori! 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 no tiene nadie déjate, déjate mira mira vehículo caigo en chile, caigo en chile hay que dispararte si no pienso te voy a... no 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 mira una monedita a ver quién ha sido no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a la patria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!